Estamos muy contentos, el carnaval era una expectativa importante, estamos en todo el proceso de convertirnos en un destino de verano, las capitales en general no lo son, porque generalmente el turista elige salir, buscar un poco más de naturaleza, y con tantos eventos que hay en el interior de Catamarca, obviamente disparan para ese lado, pero sin embargo, a través de toda la cantidad de actividades que hemos planteado desde el municipio, hemos logrado atraer a nuestros residentes, que es nuestro primer objetivo, a todos los residentes de los vecinos, digamos, y también de las provincias vecinas para que se acerquen, así que la verdad que ha sido bastante positivo y ha superado la expectativa realmente que teníamos. ¿Los diferentes eventos de las challas, los diferentes eventos culturales han sumado a que la gente se quede y elija la capital? Sí, en ese aspecto estamos muy contentos, por dos temas. Uno, hemos logrado aunar acciones y estrategias entre las distintas secretarías del municipio. Nosotros trabajamos en esta oportunidad, cosa que es la primera vez que lo hacemos en forma muy integrada, la Secretaría de Gobierno, que tiene mucho el punto joven, los consejos multisectoriales, los inmigrantes, todo lo que es cultura y lo que es turismo. Nos juntamos las tres secretarías y planteamos entre las tres un programa integrado a nivel público. Pero a su vez también convocamos y trabajamos en articulación con el sector privado, que fueron las challas privadas que salieron, lo cual nos abre un panorama maravilloso porque la agenda cultural se empieza a abrir, donde empieza a haber propuestas en distintas partes de la ciudad, que es la intención de nuestro intendente, que la ciudad vibre en toda su amplitud, no solamente en los lugares donde normalmente se hacen espectáculos, sino en los distintos barrios, donde haya participación de la comunidad, donde haya alegría. Bueno, el momento del carnaval que fue tan tradicional en Catamarca y de hecho también se abrieron espectáculos como fue el Carnaval del Diablo. O sea, la cultura está expresada en lo más popular, en los dramaturgos, en todo el espectáculo escénico. O sea, la verdad que fue muy interesante en ese aspecto. Bueno, ha cambiado un poco la mirada porque antes se hablaba de Catamarca, la capital, como un destino para invierno, para la temporada alta que es la época de julio, pero está cambiando esa visión. Bueno, estamos en ese proceso. Yo a mí me encantaría decir que ya cambió, pero bueno, entre la pandemia, estamos terminando el tercer año de gestión con un y medio de pandemia, o sea que en realidad hemos tenido un y medio de trabajo fuerte, pero yo creo que estamos en ese proceso y creo que se está notando ese cambio. El primer objetivo fue ponerle atractores a la ciudad para que siempre haya algo que hacer. Yo creo que un gran tema era qué hacer en la ciudad. Venía el turista, hasta el mismo residente, decía, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos a comer? ¿A dónde vamos a ver? ¿Qué espectáculos? Bueno, creo que nuestra propuesta, nuestra estrategia de desarrollo fue poner qué hacer. Y ahora tenemos que seguir trabajando porque faltan, ahora que trajimos al turista nos falta alojamiento, nos faltan lugares para comer, nos están empezando a faltar excursiones, nos están faltando otras cosas, pero bueno, es un trabajo que hay que hacerlo como todo proceso, es paulatino, se va construyendo, el sector privado todavía está temeroso y con razón porque después de una pandemia tan larga donde todo estuvo cerrado, hay que empezar a construir de vuelta y a reconstruir los negocios y en eso estamos desde el área de desarrollo económico apoyando a los negocios para que se animen a volver a salir al ruedo. Así que, pero en este proceso de construcción creo que vamos por buen camino, empezamos a poner a trabajar mucho con la cultura, con los actores culturales para que empiece a haber cosas que hacer, cosas recreativas y no solamente para el turista. Principalmente nosotros consideramos que nuestro principal turista es el residente local y es el que mantiene y el que sostiene estos negocios porque el turista va y viene, tiene ciclos todavía al no ser un destino turístico todavía consolidado, tenemos eso, las ráfagas, mucho turista en algún momento, después poco, a veces nada. Entonces el residente local es el que hace que se sostengan los emprendimientos para que cuando venga el turista o cuando haya un fin de semana largo, eso tenga viva, empieza a florecer.